¿Te pusieron el gorro? Hola ¿Hola? ¿Ya no entras por ninguna puerta por los tremendos cuernos? ¿Sigues queriéndolo y te encantaría volver, pero no sabes si podrás perdonarlo? Pucha, la verdad es que nunca pensé que me iba a engañar Lo amo demasiado Y no sé si lo voy a poder olvidar Ni menos perdonar ¿Qué hago? ¡No sufras más! Descubre si podrás olvidar y perdonar sin problemas Ya aparecieron las nuevas gotitas Sorry por convertirte en venado 2000 La fórmula 100% natural Que te dará claridad sobre si podrás olvidar o no Esa maldita infidelidad de la que fuiste víctima ¿Cómo usarlas? Muy fácil Mezcla 35 gotitas de Sorry por convertirte en venado 2000 En un vaso de agua Espera un poco Y listo Tu estómago te dará la respuesta Le costará olvidar Pero solo fue una ganita al aire Él la ama y juntos podrán pasar esta difícil prueba Sí, podrá perdonar Yo sé que voy a tener que estar mucho tiempo limando estos cuernos Pero ahora que sé que voy a poder perdonar y olvidar esa postura de gorro Soy feliz porque lo amo Gracias, Sorry por convertirte en venado 2000 Averigua si retomar o no tu relación Después de los tremendos cuernos que te pusieron Las gotitas Sorry por convertirte en venado 2000 Serán como un pepe grillo en tu estómago Algunas gotas y listo Escucha qué tiene para decir tu guata al respecto No te hagas más caldo de cabeza pensando si podrás o no perdonar una infidelidad Sorry por convertirte en venado 2000 Es lo que necesitas Y si compras antes de la segunda puesta de gorro Llévate completamente gratis las tabletas Doy cachú a 500 Y con solo tomártelas Sabrás si te estás pasando rollos O si tu pareja nuevamente te está mintiendo Y anda en malos pasos Cuidado, no son rollos Atina o te ponen los cuernos otra vez Siempre 600 no eres tú Les soluciona la vida